Pues buenas tardes, soy Traxum y ser bienvenidos a nuestra serie del Crusier Kings 2 con Polonia. El capítulo anterior llegamos a ser reyes y también se volvió a quedar embarazada nuestra esposa mientras estábamos en celibatos y esas cosas monásticas, etc. Somos reyes y lo que tenemos que hacer, por supuesto, una parte de descartar a las levas para que no se nos enfaden los vasallos, es organizar una ceremonia de coronación. La ceremonia de coronación. Ha llegado el momento de que se me reconozca oficialmente como rey de Polonia. Para hacer esto necesitaré el apoyo de la Iglesia Católica, pero convencer a los miembros con autoridad no será fácil ni barato. Para empezar los preparativos debo encontrar un sacerdote deseoso de coronarme. Está claro que el principio obispo sería la mejor opción. Podemos llamar a cualquier sacerdote. Podemos pedírselo al Papa. Uy, se lo he pedido sin querer. Quería ver la opción, ¿no? Pero se lo hemos pedido directamente. Nos llevamos bien con él. Así que yo espero que acepte, la verdad. Aunque creo que es caro de narices el Papa. Pero bueno, no he reiniciado el juego, así que esto entiendo que se ve bugueado. Muy a mi pesar. Ah, no. Mira, ahora nos ha dejado al tal Bolesa, este. Que está indignadísimo con el mundo. Y no ha aumentado mucho nuestro límite de tropas, la verdad. Pero bueno, tenemos que ahorrar dinero, entiendo. Bueno, por cierto, un gobernante católico no coronado, a ver que no veo esto, por un miembro de la iglesia, jamás será totalmente legítimo para sus vasallos. Cuanto más años pases sin ungir a un rey católico adulto, no dudarán sus vasallos de su derecho divino a reinar. Recordemos que aquí el rey está elegido por la gracia de Dios. Mi prisionero se queja de su celta. Esto es dinerillo. Ejecutar, no. Es comunión, tampoco. Y liberarnos da algo positivo. Tus paseos te consideran compasivo. Venga, a total por 25.000 serios ducados. Y este hombre no se va a querer liberar. Este era el usurpador, de hecho. ¿Es terror? No. Bueno, en fin. A ver, celebramos un gran torneo. No, 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 vamos a esperar a que termine la coronación. Con gusto reconoceré vuestro derecho divino a reinar. En cuanto a unir a la iglesia, lo que le corresponde. Son 150 ducadacos. Madre mía. Vamos a hacerlo. Ahora que ya tengo un miembro extinguido del clero católico para oficiar mi coronación, debo decidir cuánto quiero gastar. Ceremonia extravagante. Digno de ceremonia, una ceremonia privada. Claro, en la primera opción invitamos a los reyes católicos, la segunda solo a los vasallos y en la tercera a los miembros del consejo. Vamos a invitar a todos los vasallos, aunque algunos igual no vienen con la correspondiente deuda. Vale, ha aceptado todo el mundo en principio. Me alegro que no salga esto ya por evento porque era bastante molesto. La hora de la coronación se acerca unos días más y me coronarán rey ante Dios y todos mis súbditos. Mi corte ya está llena con todos los vasallos de mi reino que han venido a ser testigos de un momento fundamental de mi reinado. Nunca será lo bastante pronto. La presencia del Papa Alexander en mi próxima coronación atrajo una multitud de eruditos ideólogos a mi corte. Aunque muchos de ellos mantuvieron la distancia respecto a la nobleza, esa tarde tuve la oportunidad de ir por encima unos cuantos discutiendo asuntos bastante intrigantes y metafísicos. Entonces, seguiré escuchándose las sombras o me uniré a la conversación. Opción que vamos a tomar, desde luego. Condéjaroslav decidió buscar pelea durante el banquete. No sé cómo, pero decido que soy un hipócrita desagradecido. Nos convertimos en rivales. Uf, problemático. Esperemos que se porte. Con acción del rey Vladislav. Me arrodillo ante el Papa Alexander II mientras una multitud de baseos nos rodea en absoluto silencio. El Papa me bendice y me pone la corona real en la cabeza, proclamándome rey de Polonia por la gracia de Dios. Nos ha cambiado la corona. Si os fijáis, ahora somos como un monarca legítimo y nos cambia la corona. Tenemos un nuevo rey, un nuevo heredero que diga, perdón. Lo va a llamar Goczescón. No, hombre, para eso lo llamamos Gonzalo, yo qué sé. No, más que nada, por luego no es tener que estarme haciendo un Cristo heredando. Vale, con las herencias y con los nombres. Vale, perderemos algún ducado y tal a sus manos. Pero bueno, el título principal es estar en manos de Vladislav por lo visto, así que sin problema. Tiene solo cuatro añitos, el pobre Latia sigue siendo reina de Hungría. Bueno, ostras, pues vamos a comprometerles, ¿por qué no? Bueno, bueno, bueno. Total, solo es un poco más mayor. Un poco mayor, que diga, más mayor está mal dicho. Y tenemos devoción. Construir una iglesia, ¿eh? Podemos intentar ahorrar para construir una iglesia. Pero es caro, narices. Vamos a jurar el celibato. Mi esposa está preñada, pero yo estaba fuera. Vamos a jurar el celibato. Perdemos un montón de pidad, de fertilidad, que diga. Pero ganamos pidad mensual, etc. ¿Vale? Y ahora veréis como aquí en la devoción se muestra como un bonificador. Lo he pensado, pero no puedo ser el padre, el bebé de mi esposa. Bueno, vamos a dejarlo. No me quiero meter en follones. De devoción, ¿eh? Veis que ahora ganamos un montón. Y con mil ya subiríamos de rango. Pero podemos hacer alguna opción nueva. El embarazado ha hecho que mi mujer desarrolle unos gustos poco corrientes. La mayoría pide... De lo que pide va ligeramente desconcertante a directamente repulsivo. Sin embargo, los sabios coinciden en que hay que complacer los antojos de las embarazadas. Pues nos gastamos oro. Así que vamos a hacerlo. Vale, podemos ahorrar para construir el templo. Ganamos bastante, pero aún así es... Al principio las señales fueron pequeñas y podían descartarse como coincidencias. Pero ahora son demasiado frecuentes para ignorarlas. Los augurios del embarazo de mi mujer son terribles. Estoy seguro que estoy leyendo mal las señales. Tenemos un aprendizaje brutal. Pero es que no sé cómo va a funcionar lo de santo, sinceramente. ¿Puedo editar una invasión? ¿A Hungría? Wow, nos lo daría, ¿eh? Una reclamación legítima al reino de Hungría. Hay algunos monasterios cerca donde los miembros de la orden monástica se pueden reunir. Para ello se espera... Vale. Vale, pues... Vamos... ¿Cuánto vale esto? El templo. 700. Voy a darme 700 de oro, ¿vale? Vamos a charlar sobre la Biblia otra vez. Nació Daniel. ¿Vale? Nuestro cuarto hijo. Que seguramente sea ilegítimo, ¿vale? Vamos a leer el libro. Al príncipe Eudos le gustó mi propuesta. Que es nuestro amigo. Parece que es sacerdote. Sí, es monje. Vale. Venga, damos diplomacia. Le vamos a construir el templo. Ahí está. Y hay opciones disponibles que, bueno, supongo que tienen que ver con tener dinero, ¿no? Formar la alianza. Venga. Nuestro reino vecino. Que acabará siendo nuestro. Si todo va bien. Que, como sabéis, en el CK es bastante común que se turzan las cosas. Según tu mariscal, los campesinos tienen problemas frecuentes con bestias salvajes. O sea, gastamos oros en proteger a los campesinos. Vale. Efectivamente. Ahí nos llama una guerra. Se veía venir. Uy, va. ¿Por qué se ha roto la alianza? Ah, porque nos han llamado contra Bohemia, justamente. Vale, ganamos el rasgo poeta. Me parece correcto. Bueno, ostras, pues, esta guerra... Guerra Bohemia por un condado de mierda. Me has metido en este... Vale, vale. Llevamos a las mesnadas polacas. Iremos a por ellos. Si son lo suficientemente pacientes, podríamos acumular nuestras tropas. Femme ha escrito una canción en mi honor. Por lo visto, ya quiere que sepa que soy la mejor persona del mundo. Esta señora, ¿quién es? Puedo contar historias para impresionarlo. O si, un adulto es responsable. Vamos a impresionarlo. Cree que soy un ídolo para Yahoo. Tengo fans. Tenemos 4.600 hombres. Esto le da esperanza a la reina de... De un río. Aunque la verdad que por un condado parece un poco cutre. La verdad. Pero bueno, vamos a plantarles cara. No quiero combatir yo, sinceramente. No quiero palmar en una batalla. Es lo que menos me interesa. Artur. Bueno, Artur es muy bueno. ¿Puedes juntar tus tropas? No tienes aliados a los que darles órdenes. Tú estás tonta. Vamos a juntar nuestras tropas a las suyas. A ver si eso funciona. Ellos están gastando... Ah, que tiene otra guerra aquí. Una rebelión. Ah, pero parece que han ganado. Ah, se han ido por allá. Vale. Espérate. ¿Dónde vas? Ah, no la voy a alcanzar, eh. Tío. Por favor. ¿Será posible? ¿Va a asediar la capital? A ver. ¿Puedo yo juntarlo a ellos? Eso es. 8.000 hombres. No, no. Y ahora que se gestione ya. Saltarme con mi hijo Vladislav. He decidido que le voy a leer un pasaje de San Agustín. Venga, muy bien. No estamos cerca de poder ascender, eh. El joven Vladislav ha terminado con los estudios en los caminos de la fe y el conocimiento. Resultó un poco peor de lo esperado. Ah, este es el vasallo aquel. No le puedo revocar el título, ¿no? No. De estar alta un poco. Recitar poesía. Le liberamos de prisión. No, no, no. No vamos a hacer esto. Bueno, pues que se pudre en la prisión. ¿Qué se le va a hacer? ¿Estás? ¿Estás saltando, cabrón? Madre mía. Bueno, parece que vamos a rotar las tropas del rey de Bohemia. Tuvasallo está discutiendo con su esposa. Vamos a decir que no es asunto nuestro. Solamente sería una buena forma de mejorar nuestras habilidades. Nos están asignando en Poznan y no pudiera defender porque mis tropas están ocupadas ayudando a la cateta de mi nuera, entiendo que es nuera. Bueno, pensé que era Vladislav, que se ve hecho mayor. Una lástima. Bueno, que nos saquen. No va a ser lo más grave del mundo. Me aislaré en Rizik y Meditación. No pasa nada. Y... Eh, ahora siento un mayor respeto por los antiguos ermitaños. Me he decidido a ser mejor hombre. Y no he conseguido otro rasgo de estos. No, solo tengo dos. ¿Qué es esto? Coronado por el Papa Alexander II. Qué guapo. No es complace ser el que has terminado la construcción de tu templo en Cherk. Ayudaría mucho que corrisse la voz de Dios aún más bien. Pues muy bien. He terminado la misión y podemos ascender otra vez. Vamos a solicitarlo. Y vamos a entregar el condado a un nuevo asayo. Que va a ser el Obispo Boguchal. 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 Oye, qué sé. Ahí va. Estoy yendo a más cinco. Perdón. No me gusta ir tan rápido. Mi deseo de servir al crédito católico me ha llevado hasta la regla de San Agustín. Desde que me uní en la Orden Dominica he estado practicando la caridad. Pero hoy por primera vez me he alegrado de haberme desprendido de los bienes materiales. Ayudar a los necesitados es muy gratificante. Ganamos generoso. Una mañana durante el rezo. Vamos a ayudar a este hombre. Otra vez. Evento de que se duerme. Bueno, se vuelve a derrotar ahí arriba. Tenemos tres de los rasgos buenos, la verdad. Vale. Reclusión otra vez. Vamos a hacerlo. Por piadnos y ahora estamos ganando un montonazo. Como es muy poco, me ha convertido en una sombra en mi antiguo yo. He ganado el rasgo malnutrido. Bueno, tiene sentido, ¿no? Viste que ha cambiado un poco el físico de nuestro rey. Esto es porque hay ahora modificadores que van en relación con las decisiones respecto a la salud que tomamos en la vida. No lo creo entender este pasaje de las antiguas escrituras. Vamos a pedir ayuda otra vez. A ver si hay más suerte. Vale, con la ayuda del paciente he podido entenderlo todo a la perfección. Maravilloso. Ha salido bien, no se ha conseguido explicar el pasaje. Y ahí está, ha terminado la guerra. Supongo que estará agradecida con nosotros esta señora. Entiendo. Alianza respetada. Menud mal. Pasa que con este hemos roto. He recibido nuevas ideas y revelaciones. Vale, progresamos con la penitencia. Seguimos siendo bastante jóvenes, 44 años. Veremos cómo lejos puede llegar esto. Ya no hemos completado nuestra primera misión. Mi tema favorito ya no me interesa y ya no hablo él con tanto fervor como antes. Perdemos fanático. Y... Vamos a liberar al caballo del rante. Vale. Prosperidad. Buenas noticias en general para Polonia. Y habría que ir pensando... Habría que ir pensando en próximas expansiones. Por ejemplo, el Papa no me daría una invasión por aquí. Vale. Seguimos progresando con la penitencia. Por ejemplo, una invasión al Sacro Imperio. ¿Por qué? ¿Por qué me da una invasión al Sacro Imperio? ¿Lo he excomulgado o algo? Es probable, ¿eh? No, no, no está excomulgado, tío. Qué curioso. Pero bueno, podríamos invadirse por el Imperio. Vale. Ahora lo que me interesaría, a ver, sería una cruzada. Es lo que me gustaría enseñaros. Ahora mismo. Creo que no queda mucho para dar el niño. Y hay que estar al loro porque es muy rápida, ¿vale? Y si no contribuimos rápidamente, nos quedamos fuera. Rey Robert de Croacia. Podría hacer algún edificio. Pero bueno, vamos a ahorrar que no pasa nada. Vale. Hemos completado la misión penitencia en reclusión. Y para extender al último rango nos piden 2000 de devoción. Aunque tendría que fallecer el último, ¿vale? El líder actual que es este señor. Vamos a rezar, a ver si sale bien. Pero bueno, está ahí una... Vale, ha vuelto a ir bien. Y hemos ganado diligencia. Maravilloso. Tenemos cuatro de los siete rasgos. Guau, qué pasada, tío. Humilde generoso aplicado y casto. Creo que es la pena que consiga tantos rasgos con un solo personaje. Celebrar un torneo. No sé. No, en verdad, no da igual. Ostras. La rusa de Kevan es como bastante, bastante tocha. Pódrete, caña. Establecer estado tributario. ¿Y por qué el papá no me da una invasión a esta gente? Esta gente tiene la sangre de Rurik. Fundador de la dinastía Rurikida. Un caudillo varego que gobernó en la Rus y fundó varios asentamientos. No sé si nosotros podremos fundar algún linaje. Podemos hacerlo cuando tenemos mucho prestigio. Por ejemplo, nos dan opciones de fundar un linaje haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, hay uno que es el castellano, que es construir, creo que, 10 castillos. Otro que es haber hecho 15 guerras extranjeras. El príncipe intenta usurpar mi título. Vamos a tratar de sobornarlo. Tenemos oro. Y tenemos una sublevación de campesinos. 2.000 hombres. Temos que levantar a todas nuestras tropas. Y no ha funcionado el soborno. Lástima. Vamos a reclamar el reino de Navarra para nuestra mujer. Que no es mala idea, yo qué sé, tío. Oye, pues podemos hacer ahora risas en cuanto acabemos con la Rebellion. ¿Por qué no? Vale, nos han pillado algunas tropas. Sí hayan sido los exiles sin intentar detenernos. Vamos a dar la bienvenida a este hombre. ¿Por qué no? Pasa que me da un poco de miedo irme tan lejos con las tropas, sinceramente. Vale, vamos a por ellos. Antes de que se alargue demasiado la cosa. Y pueda acabar mal, ¿vale? Ahí está, 100%. Y le metemos en prisión. ¿Podemos esterrarle quizá a cambio de algo? No. Bueno. Aceleramos un gran torneo. No voy a celebrar un gran torneo. Le vamos a presionar. Ah, no podemos presionar ahora la reclamación. Ah, qué lástima. Habríamos colocado a nuestra mujer en el trono. Que no hubiera estado mal. Pues no sé. No se me ocurren ya muchos caminos de expansión, sinceramente. Estos esponsores los podríamos cancelar. Ah, no sé. Podemos intentar volver a formar la alianza, quizá. Sí. No, no nos lo acepta. Vale. Y aquí te vamos a educar en administración. Muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Vale. Pues no sé. Me gustaría ir hacia el este. Pero lo veo un poco complicado. Vamos a hacer estados tributarios. Este hombre es católico, ¿no? No. No es un católico. Sí, porque el papa no me da la opción de invadir a esta gente. Bueno, esto no me gusta. Quiero decir, tendríamos que poder hacerlo, ¿no? Nombrar obispo. Vamos a nombrar un obispo. A canciller. Bueno. ¿Seguiría siendo canciller? Yo creo que sí, ¿no? Este hombre volvió a intentar usurpar nuestro título. Te podemos encarcelar, me gustaría. Deuquesa, eufemia de silesia. Se va a revelar. Vamos a aprovecharlo. Va, y si se revela tenemos algo que hacer. Mira, pues al final le hemos encarcelado. Maravilloso. Hemos evitado un golpe de estado. Rescate por 145 de oro. Para financiarse no están mal estas cosas. Stablos, debería hacer algún edificio. Pero no sé por qué tengo la sensación de que ya que vamos bien, vamos a... Ya que vamos bien, vamos a ahorrar, ¿no? Tenemos un montonazo de devoción. Ahora vamos a ver qué opciones tenemos. Mira, nos dan una penitencia otra vez. Bueno. Inculcar virtud, ¿no? Mira, por ejemplo. Seamos que nuestra esposa tiene un rasgo malo, que es lujurioso. Vamos a intentar inculcarle virtud. La socasto generoso, aplicado humilde, ¿no? Y con orientación espiritual perdería el rasgo de lujurioso a cambio de 300 de devoción, ¿vale? Vamos a darle orientación espiritual. Tras haber hablado un buen rato con la reina hurraca, mi orientación espiritual hará que abandone sus costumbres pecaminosas. Ahora nuestra mujer está más cerca del Valhalla. Aunque hemos perdido un montón de puntos, ¿no? De devoción, pero bueno, no hay problema porque hasta que fallezca el señor, vamos a hacer la misión. Quiero ir mirando opciones de expansión. No están muy claras, sinceramente. Podemos hacer como guerras fronterizas. Que son como un poco ilegítimas. Mira, guerra santa por Pomerelia. A ver. Claro. Aquí ya están en guerra con alguien, ¿no? Guerra santa por Pomerelia. Hay dos guerras santas por Pomerelia. Pues vamos a hacer una que no sea por Pomerelia. Por Prutenia, por ejemplo. Todo está educado. No lo veo mal. ¿Cuántas tropas tiene? 1.200. Lo que pasa es que es una guerra santa, ¿no? Vamos a llamar a nuestros aliados. Vamos a hacerlo. Si nos hacen incluso un poco el trabajo. Y levantamos a nuestras tropas. Vale. Estas en concreto, ¿no? Y vosotros tampoco. Vale. Vamos a pedirle ayuda. Como siempre. Al cardenal. A capellán, capellán, capellán. A un cardenal o algo, ¿no? Al señor Maslow, por ejemplo. Que esto, claro, es gastar dinero. Y llevamos excesivamente sobrados. Vamos a mandar asedios por aquí a este señor y por aquí a esta otra. Para mí lo más duro de la penitencia es la soledad. Es mejor que siga solas, ¿no? Progresamos. Bien, 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 bien. Vale. Vamos a asediar Chelmo. No veo por aquí el ejército enemigo, la verdad. Perdón. Uf. El desgaste es importante. Hemos pasado de 5.000 tropas a 4.000. Marienburgo. Qué duro, tío. Ah, no, no, no. Éramos 4.000. Vale, vale, vale. No sé por qué pensaba que éramos 5.000. Vamos a asediar Marienburgo. A ver. Seguimos progresando con la penitencia. Vale. Hay ejritos por ahí. Pero estos están ayudando en la reacción, ¿no? No. Ahora iremos a por ellos. Debería ser más rápido nuestro asedio, entiendo. No. No ha sido más rápido nuestro asedio porque ellos han asaltado. Santo amigo fue ejemplo de moderación. Vale, vamos a ayunar. Vale, ganamos moderado quizá. Creo que no ha habido suerte. No, no, nos atacan. Vale, si ganamos por ellos me parecería está bien. Bueno, hagamos el rasgo moderado. Y ya tenemos. Perdón. Tenemos 5. 5 de los rasgos. O sea, nos faltan 2 más. Si tenemos un modelo de virtud a este paso. ¿Cuál mola? Vale, seguimos en la penitencia. Hemos perdido como la mitad del ejército por el brutal desgaste que tenemos, tío. Igual hay que levantar el asedio. Vale, de momento parece que no. Vale, vamos a hacer amigos total. Y no tenemos fuerza para continuar el asedio en la madre. Vale, puedo decir que se acoplen a mí. Y vamos a acabar con estos gandugles. Y tenemos facciones en nuestra contra, ¿vale? Hemos acabado la misión. Maravilloso. Y ganamos el rasgo amable. Ostras, tenemos 6. Nos falta 1, chicos. Dios, qué brutal, tío. ¿Ves que hago una partida así? Mola un montón. Vale, vamos a poner a uno que levante ese asedio. Y luego que haga lo que estime conveniente. Iremos ahora por el ejército principal enemigo. Atacan. Vale, se les ha bloqueado el camino, así que vamos a apoyarles. Y efectivamente hay palizote. Y siguen atacando. ¿Por qué? Vale, pues no nos vamos a quejar. 41% ya. Vamos a por estos de aquí. A ver si con suerte nos dan bastantes puntos. Debería haber asedido Marienburgo, entiendo, pero bueno. Ahora mandaremos las tropas de nuestros queridos aliados. Y comandante Polonia. Se nos ha habido morir alguno, entiendo. Y nos faltan enfoques aquí. Vale, tú vas a ser intrigante, por ejemplo. Y tú, Gonzalo. Uf, administración del tirón. 48%. Bastante floja esta victoria. Marienburgo es la capital. Vamos a por estos otra vez. Vale, a ver si nos sufrimos tanto desgaste ahora como la otra vez. Tienen más tropas ahí. Las estamos viendo. Vale, vamos a dejar aquí un asedio. Vamos a decírselo a... No, es que no van a poder con el asedio. A ver, a ver, a ver. Vivo la vida como otros hombres, navegando entre rocas y obstáculos. Haciendo lo mejor que puedo para lograr el éxito en mis esfuerzos. Debemos prevenir que la influencia es sobre Lucifer en nuestras vidas. De hecho, así debería reflexionar más profundamente sobre esto. Vale, vamos a reflexionar más profundamente sobre esto. Nos falta un rasgo para tener los 7. Es la primera vez que lo hago en una partida, sinceramente. ¿Y qué hago? ¿Seguimos intentándole Marienburgo? Es que es durísimo el coste de este asedio. Vale. La joven Pilar está llena de energía y voluntad para conseguir que se hagan las cosas. Utilizar ese poder para el bien, ¿no? La vida la la recompensará. Me gusta, me gusta. Vale, ellos que intenten asediar. Ella merece la grandeza por ella. Vamos a intentar que gane rasgos positivos también, ¿no? No, bueno. Venga, que sea ambiciosa. Total, está comprometido con algún rey de suelo. No, de hecho es con un conde, ¿no? Bueno, es un heredero, es un príncipe. Y este que está más claro que es ilegítimo, el cabrón, el Daniel. Pero bueno, Cristina, duquesa de Viken. Vamos a casarla con ella. Si luego tenemos territorios por el mundo. Muy bien, hija, nacida de Roslau. Bueno. Vladislau, este es nuestro heredero. Administración y teología. Bueno, vamos a darle aprendizaje también. Que sea otro rey sabio. Y aquí parece que perdemos. Son duros ellos, parece. Hemos capturado a la anciana vida. Esta señora que hacía ahí, tío. Ahí parece que va a haber batalla. Ya no. Nada, nos lo tiramos para abajo. Es durísimo asediar estas provincias, tío. Tenemos costes brutales. En vidas humanas, digo. Vale, casi nos podríamos permitir ya pagar ese templo. Así que en cuanto pueda devolveremos los gastos. A ver si vamos a la batalla. Tiene pinta de que sí. Ey, ¿qué ha pasado? Uuuh. Se ha fundado la Pomerania. Alta mandataria, Jercus de Pomerania. Está soltera. Gonzalo. Nos quiere casar, ¿no? Uf. Pues habrá que hacerle la guerra. Bueno, aquí le damos la paz de momento. Y habremos ganado pocos territorios, ¿no? Estos dos. Es que tengo mis dudas. Porque no sé si al... En cuanto sean mayores de edad nuestros hijos van a querer... O sea, si en cuanto sean mayores nuestros hijos van a buscar... ¿Cómo se llama? Van a querer tener territorio, ¿sabéis? Entonces, por eso me gustaría guardarlos y dárselos, ¿sabéis? La condesa esta... No sé, debió tener una potra, tío. Guerra santa por Pomerania. Ah, ya le haremos la guerra. No pasa nada. No nos preocupemos. Vale. 1600. Supongo que estamos ahora ya prácticamente en manos de que... Palme este hombre. Y que nos nombre herederos de la Orden. Bueno, líderes de la Orden, hasta nuestro fallecimiento. Vale, otra vez este evento. Mira qué camarado. Y nos piden reflexionar otra vez. Sí, ya se hace un poco repetitivo. Con nuestro hijo tomaremos otro camino. Es verdad, no estamos teniendo muchos problemas tecnológicos de momento. Hay tecnológicos. No estamos teniendo muchos problemas a nivel de... De médicos, realmente. Está yendo bastante, bastante bien. 5, 6. Es que nos falta uno. Nos falta... Nos falta la primera... 1, 2, 3, 4. Nos falta la 5, que no sé cuál es. Este nos ofrece un pacto de no agresión. ¿Por qué? Ah... Ah, cómo mola. Esto es otra novedad de la expansión. Apreciado rey Vladislav de Polonia. Deseo renunciar a mi antigua religión y llevar a Liponia, un su lugar legítimo entre los reinos civilizados. Soñito humildemente la ayuda de Polonia para garantizar la transición pacífica a la fe católica. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Gracias por llegar aquí. Nos vemos el próximo. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.